¿Te imaginas dedicarte toda tu vida a algo que amas, a lo que te apasiona, invertir años de esfuerzo y dedicación, ir cumpliendo objetivos, crecer, nuevas metas, solo para ser tan imbécil como para tirar todo eso a la basura por un coraje? Conozcamos la penosa actuación y sus posibles consecuencias de Luca Corberi. Este fin de semana la FIA llevó a cabo una cita más del campeonato mundial de kart en Lonato, Italia. Paolo Hippolito es un piloto de esta categoría y en esta carrera tuvo un incidente que dejó fuera a la estrellita en la que este video se concentrará. Luca Corberi. Luca Corberi, pedazo de idiota local y piloto aunque después de esto muy probablemente sea ex piloto, el cual obviamente también competía en esta categoría y está muy bien relacionado en el automovilismo, de hecho se dice, hay rumores de que su padre es dueño de ese circuito donde se estaba llevando a cabo la carrera en Lonato, Italia. Bueno, pues esta fichita de persona después de salirse de la competencia está enfurecido, es normal, es obvio si uno quiere ganar cierta competencia que creo que cada piloto en la historia quiere eso, es normal que si pasa un incidente que sientes que tú no tuviste la culpa, que te sacaron, que eso te pase da mucho coraje. Es algo bastante frustrante cuando estás tratando de competir y obviamente es un deporte, tienes que mostrar resultados. Ese tipo de momentos lleva mucha tensión, es lógico, me recuerda mucho a Max Verstappen y Esteban Ocon, que creo que en el Gran Premio de Brasil, si mi mamá no me falla, tuvo contacto con Max Verstappen y esto pasó en la parte trasera, en la parte de los pits, hubo obviamente cierto, cierto coraje de parte de Max Verstappen. Me recordó un poco a esa situación, pero una cosa muy diferente es en la emoción del momento reaccionar de una forma a lo que vamos a ver en pantalla. Nuestro genio amigo Luca Corberi, después de salirse, no abandonó la pista, se quedó y agarró un pedazo de la parte delantera, creo que de su automóvil dañado, entonces se quedó a un lado de la pista esperando a que pasara el piloto que lo sacó para aventarle el pedazo. Esto parece un juego, esto parece una parodia, esto parece un mal chiste, pero no lo es, en una carrera profesional organizada por la FIA, esto pasó y es real. Los conductores que cubrieran el evento no podían creerlo, decían, esto no puede estar pasando, ¿qué demonios está haciendo este piloto? Se le aventó al piloto Paolo, 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 se le aventó a este piloto Paolo, no hizo absolutamente nada, pero es algo potencialmente peligroso, que alguien esté a un lado de la pista para empezar puede causar un accidente porque pueden atropellarte. Segundo, tú estás intentando aventarle un objeto a un vehículo en movimiento, creo que la FIA no va a estar muy contenta con eso, o sea, en verdad es una situación muy peligrosa, patética la ocasión de este piloto, pero ahí no acaba la cosa, ¿ok? Ahí lo hubieran amonestado, ¿sabes qué? No puedes participar en 3, 4 carreras, eres un imbécil y te me vas de aquí, ¿ok? Ahí hubiera acabado todo, pero no, Luca es un p*** ingenio. Entonces, lo que pasó después es la gota que derramó el vaso. Terminando la sesión, se agarra a golpes con este piloto Paolo, y las imágenes hablan por sí solas, es increíble, es inaceptable que este comportamiento esté. Imagínase que cada vez que haya un incidente de carrera, tengas que preocuparte que al final de la carrera te agarran a chingazos, es increíble. Eso es algo que no se puede permitir. Ya hay presiones por parte de gente dentro del automovilismo bastante importante para banear a este piloto de por vida. Felicidades, Luca, espero que haya valido la pena. Muchas felicidades, hermano, eres un completo imbécil. Jenson Button, piloto de Fórmula 1, ha expresado por redes sociales a la FIA su deseo de que este piloto sea baneado de por vida. También el director del equipo McLaren de Fórmula 1, o sea, creo que hay gente pesada queriendo tu cabeza. ¿Cómo se llama? Mark... Mark qué? Mark... Ah, no, no, no era Mark, era Zach Brown. Zach Brown, del equipo de Fórmula 1 McLaren, a casi nadie, está también pidiendo exactamente lo mismo que tu cabeza caiga fuerte al piso. Y señoras y señores, yo creo que hay una lección en todo esto. Es el proceso de selección natural. Esta es una lección, lo que le acaba de pasar a este imbécil de Luca es una gran lección para ustedes en la vida, porque así es igual. Hay doctores que pierden su licencia. Imagínate estudiar 6, 8, 10 años si ya estudias alguna especialidad, para que al final no te dejen ejercer tu profesión. Lo mismo abogado, lo mismo cualquier rama en la que tú estés interesado. Señores, no se tomen su trabajo a juego. Sean más inteligentes que nuestro amigo Luca, porque en verdad la va a pagar. La FIA no se anda con tonterías en ese tipo de aspectos. Hay rumores que dicen que ya la FIA lo baneó de por vida. Hay otros medios que dicen que se está investigando, pero al final del día esa es la sanción que la FIA va a poner. Entonces, Luca, sé que no estás viendo este video. Sé que probablemente no hables español. ¿Pero valió la pena? ¿Vale la pena? ¿En verdad valió la pena? En fin, un video muy corto, pero tenía que comentarlo. En verdad se me hace increíble cómo echar a la borda toda tu carrera, todo tu futuro, todo lo que llevas haciendo. Probablemente el vato no se vaya a morir de hambre y esté debajo de un puente pidiendo dinero. No, señores. Su papá es dueño de un circuito. Creo que estará bien el tipo haga lo que haga, pero amar algo, amar lo que haces y que te lo prohíban porque fuiste un p***. Sí, como digo, espero que haya valido la pena porque ahora ya lo hizo, que se joda. En fin, señores, un video muy pequeño con un poco de reflexión. Sé que me ve todo tipo de gente, así como hay niños, así como hay adultos. Sé que hay personas que me ven y que igual son muy impulsivas, agresivas, son muy explosivas. Por cualquier tontería y anda queriendo c*** a medio mundo. Señores, tranquilos, no vale la pena. ¿Para qué te metes en problemas gratis? Sí, muchos huevos, pero nunca sabes en la vida con quién te vas a topar o cuándo va a ser la situación incorrecta o cuándo te están grabando y al final del día volvemos a lo mismo. ¿Vale la pena? En fin, señores, que les vaya muy bien y gracias por ver este video. Avances del Subaru, del 3000 GT, prueba de manejo del Kia Optima y más tops muy próximamente. Así que suscríbanse a este canal y al de JUP que también tendremos información muy interesante en estos días en este canal. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.